Oye, a ver si es cierto, ya me di cuenta Es que vien jugando sudando machín Mira, ya cambió la calidad ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Vamos a quitar esta madre para hablar bien Estamos en las instalaciones del Salado Sinaloa Con unas personalidades muy... ¿Sí me explico? Qué buen perro, me gustó el premio que dejó en el super El perrito de Miguel Semeón, el super No le digan al vato del super, por favor Aquí estamos con... El compa Roche Y el dueño del pastel ¡Ay, a verga! El morro que no quiere dar pastel Yo, el dueño del Salado, viejo Y yo soy su compa Chay Y yo soy el golletero del pastel Si no te dan pastel, vale, vea que la fiesta Yo no más digo La tercera vez que se pega el compa Roche en la cabeza Eso es solo de ventaja de ser alto Y famoso, también Por eso está lleno de surco Si ustedes no creen en los santos A partir de aquí de para adelante pueden empezar a creer De los santos vergasos que se ven todo el compa Roche Facts Oye, aquí Miguelito se está aventando una dinámica De una sorqueta, ya verán el video Voy a poner en la descripción su canal Y directamente el link del video Así como los videos de cada uno de ellos Porque cada uno de ellos está grabando un video Así que... Va a estar buena la dinámica Esta es mi colaboración Oye, casi me vomita la cara ¿Te agüita o qué? No, me encanta Pero con ese culo prefiero que me cagues la cara Venga, te estaría bien ¿Aquí se juega en boli o qué? Aquí se juega a baseball y softball Y la cancha de boli está para allá Para aquel lado ¿Cuál está buena la iluminativa que tienen aquí? A mí vale ver ni si es de rancho Si es de acá En el rancho va a caer tu hermana conmigo ¡Vamos a la bebé! ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? No, pues me la vas a pagar ¿La vas a pagar el cuate de eso? De acuerdo Arma tu por qué te niño No, si fuere mame Yo no El guachi no puede ni agarrar Dale más cuerda ¿Qué compadro es? ¿Qué sientes? No, se siente el corazón Pero pues ¿Te calentaste? No, me gustó Usted van a ver hijo de su pan con crema Agarrame la puntita ¿Tú fuiste cómplice? Se nos fue Mira, no sé a qué iba a hacer Pero mi hijo graba y grabé ¿Sí me explico? Ya está ¿Pero me explico o no me explico? Si te explica que verás Si te va a correr el rimel me avisas también Todo bien hijo Bueno, bye Bueno, bye Se canceló el pedo Problemática de videos Necesitamos un cuchillo para hacerles hoyitos Porque se empezaron a salir todas Así que vamos a la casa de Miguel por un coche Bueno, mal tuyo el del Chay, ¿no? O también el del Arcángel se está jalando Para realizar las modificaciones necesarias En las horquetas Con permiso Chay Chay Se me ocurre que este güey se está entramando algo Ya que sí, güey Bacha, 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 bacha Mira Se lo va a saber Vamos por piedritas Ay, vamos por piedritas A ver Se lo voy a llenar ¿Crees? ¿Se la compras? No No Se la filo No Yo voy a estar muy atento Muy alerta Yo también Mira Bacha, bacha Ay, los amigos Ya se van por piedritas Tururú Chayán y yo nos dimos a la tarea de conseguir piedritas Pues ellos se secretearon también acá Nosotros también nos venimos acá Nada más que nosotros tenemos el secreto de amor Sí, vamos a hacer el amor Porque aquellos se secretearon, se sordieron ¿Por dónde baja aquí? Nada más que nosotros sabemos el secreto Aquí, bacha, 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 bacha Dime, dime Las piedras de arroyo, güey ¿Cuál es la buena? La de Río ¿Debido a qué? Debido a que las piedras de río Tienen muchos años rodando Y las arroyo no ¿Así no? Sí, güey, así Las piedras de río, güey Como tienen tanto ahí rodando Están redonditas, pues Y estas de arroyo no van a valer verduras Y las están todas quebradas, todas cuadradas ¿O te agüitas? ¿Digo? Agüito, güey, güey Agüito, güey Esta está buena, mira Guay Esta está casi redonda O no redonda, pues, pero ¿Me explico? Mi niño, se acabó de tirar dos de cinco Dos de cinco es un buen récord Nada despreciable Nada, nada en especial, dice el ridículo Nada despreciable, dije Especial tú Mira, tengo un moco, güey Un moco de fierro Un moco de fierro ¿Cuánto vas a tirar tú? Está listo Declara, declara, declara Acuérdate que dicen Hacia atrás Declaralo y lo obtendrá Está listo con su tirador También tiene una técnica muy especial Yo creo que va a tomar uno, güey, la primera ronda Vamos a ver ¿Qué le gana? ¿Qué le gana? ¿Qué le gana? ¿Qué le gana? El primer bote de la Tecate Pero también terminan de ver este video Sí, sí, sí Si no, no me toca pastel Ya saben Pero este pastel va a ser mío El mío es el más perro Sí, sí, sí El mío es el más perro ¿Ya perdiste tú, tonto? Hoy probablemente no lo alcancen a ver Pero ahí Ahí Justo ahí Sí, ya corriendo Hay un pan a donde Que Dios guarde Sí, pues vamos ¡Hey, chavos! No, hay que tirarle de allá para acá, güey ¿Por qué? Esperan aquí, esperan aquí Esperan aquí Pues yo tengo la mano ocupada ¿Cómo va, chavos? Lo voy a tomar, chingazo madre, güey A las tres, todos giramos ¿Te borró el video más que la verdad? ¿Te borró? Sí Pero no se acercaron Gira, gira, gira Aquí anda una Es una mosca, güey Ah, ¿qué? Me ando cagado Nos detectaron y nos empezaron a corretear ¿Aquí a este le pico a dos? Se ve, le pico a dos ¿Uno, te lo pico a dos? Al rosca, no sé Aquí trae un piquetillo, mira ¡Ay, chiquito! ¿A dónde le pico a la noche? Le pico en el surco a la vez Le voy a hecha el surco malo ¿Aquí me pico una bintarra? Oye, es cierto, güey Aquí atrás A ver, güey, no traes la viva ¿Traigo la avispa todavía? No, ya no No, ya no la traes Y la otra, güey Siento la cacheta así, todo entumecido Aquí en el cráneo, güey Sigue la haciendo de loba, pa Es, güey, bien campante Yo ahorita le voy a tumbar Te va a hinchar esa madre Siento, siento el cachete Güey, compadre, ¿estás pintando las uñas o qué? Es que estaba pintando... Estoy remodelando mi cuarto, güey Estás grabando videos, ¿no? Sí, abuevo Ah, güey, no sé Igual la cagada, güey ¿Te cagaste qué? No, no, no ¿A ti no te pico nada? Aminio Es, güey, donde lo hubiéramos tumbado, imagínate Aminio Yo a tu lego ando bien escamado Se me puso una mosca y esto... Deja como ni miel tiene, güey Se borró a ver el otro, güey Ay, ¿qué es el cojo? No, mami Sí, güey, mira, observa Traigo abeja otra vez Ay, traigo abeja a la cabeza ¿Qué? ¿Qué? Tú, güey, tú, güey Pero parece don cachito, la verdad Esa abeja está mare Juan 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 No, güey Creo que está aquí Ah, mosca No, esa abeja, güey Mira, mira, era Kira Ay, 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 ay Esa abeja, güey Esa abeja, esa abeja ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, 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 ay Vámonos, vámonos Córrele, güey Déjale, vámonos Trále, vámonos Trále, vámonos Trále, vámonos Verguisa, verguisa Trále Jajajaja Jajaja Jajaja Padelante, Padelante, Padelante Jajaja 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 a ver y yo como se tiró chisabés sigue la toreando no que vamos a tomar el panal como decía? usted lo va a tumbar el panal y lo tumbé oye wey que es un encambre? ese es un encambre, el panal es diferente que es un panal y que es un encambre? un encambre es cuando está haciendo miel y el panal es como están todos los dos tienen miel wey agárrense avergazo a ver que es un encambre y panal si quieren saber que es un encambre y un panal vayan a ver mi video como tú le dices y aprovechó la vuelta agarré el carbón le picó una y no se le ha inflamado no se le ha inflamado ay mamá me picó una abeja mira nada más mira nada más mira nada más y aquí está el buggy que le manda decir a toda la gente que anda toreando panales? no lo hagan compas al menos que vengan los propios este lo voy a tumbar muy bien puro teco sale wey puro teco sale wey a este wey le va a los tecos no puede ser wey ya deja ocultarlo wey basta ocultar que le vas a los tecos le vas a los tacohalineros seguimos la travesía vamos a ver que rescatamos de todo esto se atoro hay que ayudarlo ayudo hay que bajarlo yo no lo vi no lo van a remarcar la mierda te lo saco dale vaya estamos cayendo se va a caer esta mierda si media casi me lo pongo Ya esta agarrado wey, no se va aquí Paso wey, te lo juro que yo no vi el oigo ese Es baboso de rosca wey Le puso llanta y ya piensa que es un jeep acá y un placoso Eh wey, que paso wey Que te caíste a chingar a tu madre Tenemos que levantar de aqui de atras wey Ya me hacia que me enterraba el hocico Lo escuchamos para atras, no se puede Va a pegar un putazo wey A ver pues entonces que le No pese el chulo de motor Eh no, no grabe esto wey No grabe esto y se atoro a la vez Y no quiere que grabe Subete a hierroca para que se enderece Subanse ahi wey y van a estar 3 llantas exactamente Eh lo quieren enderezar o lo quieren romper Eh bueno Mira, mira, mira Se enderezo Ponle una piedra ahi, ponle una piedra Ahí va a padela, ahí va a padela Y el otro grabando toda madre Ay ayude a ver ni No quieren que grabe o que ver Ustedes dijeron No que el niño es chavo, graba mas, graba mas Graba mas, graba mas Espérate, 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 voy a grabar No hombre el niño wey Mira Quítele el cambio Quítele el cambio, no va a avanzar Ahí tenemos otra trama al verga Niño wey Mira, esta esta bien verga Mira Mira Tres le vamos a levantar y ustedes dos le van a calar Pero si me bajo, me se va para allá No, aquí lo vamos a levantar, ¿no? Otro tres Una, dos, tres Calenle, calenle Ahí esta Tonto baboso para que te vuelva a voltear Y lo estaba grabando wey Que son Es un milagro yo No se arde Que rosca wey Que paso aquí, que sucedio? No, pues es que meti reverso aquí wey Y no me di cuenta de este odon Aja, porque esta bien pequeño, pero eso no lo notaste Eso fue todo, anécdota No, no se arde No, no, no Ve, 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 ve Ve, 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 ve Ve, 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 ve Subete verga, subete Qué padre hijo de su perra Aja, la ola 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 No cabe Dame el micrófono chai Porque va a hacer mucho ruido el papá Tres asistentes, el batxe no No voy yo Cuanto vas a querer, como dicen No, yo no le entro esa madre ¿Por qué no? No, pero es cochinero. Es un videojuego. Que sea. Que sea. Está arrozado. ¿Tú qué opinas Chai de esa tecnología? No, por la neta. Es una tecnología muy chingona, muy perrona. Muy inventa mamadas, pobrecito. ¿Qué ves? No empezó a hablar y ya está diciendo que invento mamadas. ¿Nos pegamos un tiro o qué? ¿Cuestión? Es que yo no me la hago loba, soy bien loba viejo. Y soy bien verga, ¿cómo la ves? Cállate huevón. No te huevón, que pasa que tiene la mano muy chiquita. ¿La cosa es tan chiquita? Sí. Le pego una podada ahí, güey. Le pego una podada ahora en algo de eso. Y casi me arranca la cabeza el hijo de su bomba madre. Oye, ¿qué haremos Miguel? No sé, vamos a corretear la gallina yo creo. Ya estoy más aburrido que la verga. No llegan aquellos. Ya se me hace mucho para que no llegue, güey. Vamos a darle el tiempo allá a ver qué pasa, güey. Vamos a conocer Miguel aquí, güey. Te vine a conocer un poquito. Esa cocona de quién es, güey? No, madre, está buena la obesidad. No más cansado que su perra, güey. ¿Más eso? Ey. ¿Le das un beso? ¿Eh? Y darle un beso a tus fans. Y una cerrada, digo, por paso. Qué belleza, pues. Perra, madre. Por ahí sale. Tranquilón. Tranquilás. Por ahí deberían salir aquí a un par de babosos. Entonces, no para nada. Se atoraron, güey. Pues la gente ya ha tardado un rato, güey. ¡Ego más raro, güey! Mano, el bosón llegó. Mano, el bosón llegó. La llamada se llama. ¿Qué pasa? ¿Han quedado atascados? No tienen señal. Bacán, ¿sabes? Es probable, eh. Es probable. Pero, de todos modos, si se hubieran quedado atascados, no tardarían tanto ni a pie, ¿no? Sí, a pie, sí, güey. Verga. Ojo ahí. Bueno, acabamos de descubrir que posiblemente se quedaron atascados en el arroyo. Y no sabemos qué pedo con ellos. No les entran las llamadas. No, no salen las llamadas. Vamos a ir a corretear. No, no salen las llamadas. No salen las llamadas. No salen las llamadas. No salen las llamadas. Así que, continuamos esta travesía a ver qué sucede. ¿Eh? ¿Me dejó cerrado Miguel? ¿Le valió roña? Ah, yo no me bajo o qué? ¡Ey! ¡Menso! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡MIGUEL! ¡Ábreme! Eso, papi. Muchas gracias. Rey. ¿Qué ha sucedido, Rey? No, güey. Es que casi nos volteamos y todo el pedo. Es que estaba bien feo, güey. El camino, güey. Está todo cierrenoso. Para la ver... Es que llovió por eso, güey. Pensamos que se habían quedado pegados ahí, güey. No le entraron las llamadas. ¿Neta? Sí, güey. No entraron las llamadas. Apenas van a empezar el video. Dios mío santo. Qué bonito te ves, hijo de tu chingada, madre. Precioso. Un hombre de rancho, güey. Qué perro te ves, Miguel, aquí, güey. Te voy a tomar una foto, güey. Te voy a contar este video, güey. Nomás para tomarte una foto. Jálate, jálate. Un hombre de rancho, güey. Un hombre de rancho, güey. Un hombre de rancho, güey. Se trae una pan y ve. Bueno, el rato. Nos encontramos encima del buggy. De la muerte. Uno. Manita arriba. Si quieren un video también en el buggy. Probándolo y así. El típico. Con permiso. No. Qué te pasó, rey. En el jalón ese del whatsapp, pobre, valió ver. Pero es algo sencillo. Eh. Qué te pasó. No, pues el. Hay una pieza. Una vez más se fue pa'l hoyo. Una vez más. Pero no se fue pa'l hoyo. O sea, perdió fuerza. Jajaja. Jajaja. Esa es la dinámica de esos carros. Exacto. Cada vez que lo sacas. Jajaja. Lo puedes meter por allá. Por el. Por el. No, no. Sí. Claro. Mira, el video salió bien. Estos son los logajes del oficio que pasan después de andar. ¿Sí me? ¿Sí me? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? A ver, es que saco las, las, las. Ay, qué compa rojo. Oye, si infla este vale verga a ti. No sale de una. Estoy usando ese foco. Mira que está ahí. Jajaja. Esa es la dinámica, güey. Esa es la dinámica. De este video. De este video. Jajaja. Esa es la dinámica. Ah, sí. Ya. Hay que ver.